Salí con la misión de encontrar una mantis religiosa, empecé a buscar en el suelo, puesto que ahí les gusta vivir Encontrándome primero con esta araña de jardín que estaba bien grande Seguí buscando y vi estos chinches también, pero nada que encontraba la mantis Este escarabajo me pareció muy hermoso con su color Busqué más y encontré este emíctero gigante, la verdad, daba incluso miedo Por más que buscaba, encontraba otros insectos como estas mariquitas de colores amarillo y rojo Muy lindas la verdad, en este día no pude encontrar la mantis, pero lo seguiré buscando